Que primero diga José Ramón, mi hijo, cuánto gana. José Ramón tiene 40 años, es independiente y no tiene que ver con el gobierno, porque ninguno de mis hijos tiene que ver con los asuntos públicos. Ninguno de mis familiares, porque yo hice un compromiso con el pueblo de México, de no permitir ni la corrupción, ni el amiguismo, ni el influyentismo, ni el nepotismo, ninguna de esas lacras de la política y no le voy a fallar al pueblo. Bueno, espero que José Ramón conteste, que es grande, de qué vive, pero el señor Lorena de Mola, que se dedica a atacarme, porque en sentido estricto, si lo analizamos, pues no es atacar a mi hijo Andrés por los chocolates Rocío, no es atacar a José Ramón porque su esposa rentó una casa en Houston, supuestamente que estaba vinculada con una empresa estadounidense que trabaja para Pemex, lo cual no es cierto, no hay conflicto de intereses, pero además ya la autoridad se va a hacer cargo de investigar, es un montaje de Loret de Mola. Bueno, ya estos ataques a mis hijos, pero no, no es a mis hijos, es a mí. Ahora sí que tomo nota, desde hace tiempo, ¿con qué autoridad moral el señor Lorena de Mola me va a cuestionar?